Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad. Y si no se han estado los machos, házselos. Si no han tenido suficiente con la amnistía, con el fiscal europeo, con la mujer del presidente, con el hermano del presidente, con el cuñado del presidente, con los padres del presidente, házselos los machos. Porque lo que viene ahora es de Aurora Boreal. Estamos hablando, amigos, de que ya en el 23J, pues aquí se hizo un informe auditado por nuestro querido Gabriel Araujo, donde se demostró las continuas irregularidades del puchero 2.0 que se dio. Pero es que ahora es tan burdo, es tan burdo que están llegando actas de toda España como se han inflado los votos de Junts. Y la pregunta del millón, y ustedes son muy inteligentes, ¿esto forma parte de ese pacto de los siete diputados? Se lo voy a repetir, ¿foma parte de que se haga este enjuague, esta cocina durante tres horas en ese apagón informativo para cuadrar votos de Junts por los diferentes lugares de España donde seguramente Junts no tiene ni un voto? Estamos hablando de Madrid, Marbella, Cádiz, Gran Canaria, Oviedo, que está llegando de todos los lados. Voy a leerle la primera noticia. Dice el perito informático que reporta cientos de mesas con votos inflados para Junts. Buenas noches, señor Gabriel Araujo, perito informático y presentador del programa Distrito Ciber, aquí en Distrito Televisión. Por cierto, se lo recomendamos a todos ustedes, todos los jueves a las nueve, si quieren enterarse de todo lo que es la ciberseguridad y todo lo que tiene que ver con la ciberdelincuencia, etcétera, etcétera, tendremos al señor Araujo que ya va a hacer su tercer programa. Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Gracias por la invitación, por supuesto, Jesús, y gracias por esa invitación. Ayer, don Gabriel, hablábamos de que estaban llegando a ustedes diferentes actas, pues que si en Alcobendas Junts había ganado en una mesa electoral, en un barrio concreto, que si en Gran Canaria, que si en Tenerife, y decíamos al principio que podía haber sido error. Pero cuéntenos porque hoy le ha llegado un tsunami de actas de diferentes zonas de España donde Junts gana en muchísimas mesas que no son en Cataluña. Y entonces ya empezamos a sospechar de que parece que le han inflado presuntamente el voto a Junts, como parte de esos pactos de los siete escaños, para que tengan un diputado europeo. Y claro, sin un diputado europeo, a lo mejor el gobierno de España podría haber caído. Cuéntenos. Sí, bueno, le agradezco muchísimo, Jesús, que me permita hoy también dirigirme a su audiencia para rectificar lo que decía ayer. Al principio ayer nos llegaban algunas pocas, no actas, sino testimonios con respecto a esos datos provisionales. Y bueno, era una muestra muy pequeña y yo comentaba ayer que, bueno, que no había problema con esto, que podía ser un error humano y efectivamente. Pero luego, después de esta conexión, como usted dice, ya luego las pruebas fueron abrumadoras. Y esta mañana fue realmente el acabose porque me empezaron a enviar de Marbella, de Huelva, de Murcia, desde Cádiz, de Oviedo, de Zaragoza, de Valencia, de Palencia también, de Badajoz. O sea, fue una cosa escandalosa la cantidad de constancias de que los datos provisionales se habían inflado esos votos a Junts. De hecho, yo en Twitter, a las 12 de la mañana de hoy, bueno, lleva ya casi 800.000 reproducciones ese tuit. Y bueno, fue en aumento, la gente ha ido incluso aportando cada uno, pues también su circunvisión, o sea, la captura de esos datos provisionales de sus mesas. Y también estaba escandalizado. Así que al final, pues a primera hora de la tarde ya el resto de medios no tuvo más remedio que sumarse a esto y ver lo evidente, que se había inflado evidentemente en los datos provisionales esos votos de Junts. Previsiblemente, y yo lo pongo en mi tuit, porque pudiera ser que no hubiera alcanzado ese diputado, ese escaño en las europeas y hubiera sido una debacle sin precedentes, lógicamente. Porque estamos hablando, por ejemplo, dice la noticia, que Junts gana las europeas en un barrio de Marbella y de Madrid y de Zaragoza. Cuéntenos. En Madrid, ayer lo sacamos en Alcoventas, donde en mesas gana Junts las selecciones, en Marbella, Zaragoza, Cádiz, etc. ¿Por qué cree usted que haya sucedido esto? A ver, primero, me voy a dirigir a estos casos más escandalosos. Como te dice, primera fuerza en la sección 12037 de Madrid, en Zaragoza, en un barrio de Marbella, que ahí me han llamado muchos amigos de allí y además han publicado, han comentado en mi tuit, que es imposible ahí que hubiera ganado Junts en ese barrio específico. Es decir, que ha sido realmente escandaloso. ¿Cuál es el motivo este? Bueno, primero, dirigirnos a las excusas peregrinas que se están dando con respecto a este error, que califican de error humano, porque dice que en las actas Junts estaba junto al PSOE. Entonces, que el PSOE no tenía ningún interés en regalar sus votos a Junts y que hubo ese cambio, ese trasvase de datos. Bueno, hay una lectura. A ver, según la ley de ONT, realmente al tener sus 20 escaños al PSOE, les sobraban muchísimos miles de votos que no iban a cambiar sus escaños. Así que perfectamente, en teoría estoy hablando, pueden haberle dado esos votos a Junts sin ningún problema. Pero es que ocurre la otra cuestión, don Jesús y queridos amigos en el plató, es que familias enteras han votado, por ejemplo, a Falange, que me han llamado, y no figura en su circunscripción ningún voto de estos partidos minoritarios. Ocurre también con el PACMA. Así que todo apunta a que ha habido un trasvase hacia Junts para no desconfigurar, digamos, los totales de votos. No hay ningún tipo de problema y regularidad con el total de votantes, pero sí que hay como un trasvase absolutamente malicioso aprovechando ese apagón electoral, ese apagón informativo, que España ha sido el único país de Europa que ha sufrido ese apagón. Todos en Europa han podido conocer al instante los resultados, menos España. Y por supuesto, a eso de las 10 de la noche, cuando ya se habían cerrado la inmensa mayoría de las mesas, ha tenido Sánchez o el gobierno una hora para valorar esos resultados, ver la debacle, a lo mejor de Junts, que viene cayendo sistemáticamente elección tras elección. Desde el 2019 la caída de Junts es abrumadora, es constante, y puede que no hubiera alcanzado esos votos suficientes para conseguir este único escaño que ha conseguido. Por tanto, eso hubiera impelido al gobierno a convocar nuevas elecciones, a diluir el gobierno, porque evidentemente, ante esa tesitura es absolutamente improbable que pudiera mantenerse el gobierno. Y recuerde también otro dato objetivo, que el lunes precisamente Junts propuso a Jordi Turull para presidir el Parlamento de Cataluña, aprovechando eso. O sea, que si no hubiera tenido, si hubiera constatado esa debacle, ni siquiera hubiera tenido la posibilidad política de presentar a su candidato a presidir el Parlamento. Así que esto es una estructura muy política en la cual encaja de manera plausible este escenario de haberle inflado estos votos a Junts para que realmente esta semana por lo menos las aguas vuelvan a su cauce o estén aproximadamente controladas. Ahora bien, este fraude, ya tenemos que hablar de fraude, porque esto es un fraude claramente, este fraude en proceso lo podemos parar en el escrutinio general, cuando realmente sí que se abran todas las actas, se lean todos esos votos y se corrijan estos errores. Para eso tiene que acudir la ciudadanía masivamente a los escrutinios, los apoderados también, sobre todo los de la oposición, que estén despiertos, que abran los ojos. Hoy por fin Jordi Buzadé ha dicho que, Jorge Buzadé, ya le pongo Jordi, Jorge Buzadé, pues ha dicho que iba a ir al escrutinio en persona. Bueno, ya hemos logrado un despertar, por lo menos de una parte de la oposición. Así que que tengan los ojos muy abiertos, que controlen todas y cada una de las actas y que si tienen que quitarle ese escaño a Junts, pues que se haga con todas las consecuencias, evidentemente, en cumplimiento de la ley. Señor Araujo, entonces es el viernes cuando se hace el escrutinio general. En ese escrutinio general... No, por aclarar. Por lo general, depende de la provincia. Cuando son provincias pequeñas, Burgos, Ávila, el viernes 14 empieza siempre primero el voto cera. Siempre primero el voto cera. Que no ocurra como en Oviedo, que primero hicieron la general y al otro día hicieron la del voto cera. No, primero es el voto cera. En ese escrutinio general pueden ir interventores de los diferentes partidos políticos. ¿No? No puede ir cualquier persona. Y los ciudadanos también. Es un acto público. Es un acto público. No nos pueden impedir la entrada. Es un acto público y podemos presenciarlo todos los ciudadanos perfectamente. No tenemos por qué identificarnos, como han pedido, por ejemplo, en Granada o en Alicante, pedir la identificación de DNI. No, es un acto público. Para aclararnos, o sea, puede ir cualquier ciudadano español, puede ir a ver el escrutinio público, tienen que obligar a que se abran los sobres de las actas y se sumen las actas, que es lo que marca la ley. Si no hacen eso, ¿qué tendrían que hacer los ciudadanos que se acercan si los miembros de los partidos políticos no dicen nada? Primero, intentar hablar con los apoderados, que son los únicos que la ley les reserva esa capacidad de protestar o impugnar un escrutinio. Acto seguido, si no le hacen caso, porque lamentablemente también han apoderado, como digo, que ni siquiera saben qué es lo que está pasando, pues los ciudadanos pueden grabar en vídeo o en fotografías lo que está pasando y denunciar por el delito electoral que viene en el artículo 143 de la LORÉ, que es la dejación de las funciones de la mesa o la inobservancia de las obligaciones de la mesa, que es ni más ni menos que cumplir lo que dice a rajatabla la LORÉ, que es abrir todos y cada uno de los sobres. Creo que eso, estas elecciones realmente, don Jesús, no va a ocurrir, porque ahora realmente sí que, gracias a cadenas como la suya, que ha estado colaborando en esta conciencia electoral de la ciudadanía y por eso hemos podido descubrir todo esto. Realmente estas elecciones han sido las más vigiladas de la historia de España. La conclusión es que si se vigila, se descubren las irregularidades y la pregunta es ¿qué errores nos han colado las anteriores elecciones? Porque si esto ha ocurrido, este error tan gordo que hemos podido descubrir, gracias a los ciudadanos que se han puesto las pilas y han mirado en la web electoral, ahora han adquirido esa conciencia electoral, hemos podido descubrirlo gracias a ellos. Si no, nos hubieran colado otra vez este dato provisional erróneo y luego al no contar las actas y al no abrirlas, ese dato erróneo provisional se consolida como dato oficial y no la cuelan como la vienen colando pues todas las elecciones. Le quiero hacer una pregunta al señor Trejo. Buenas noches, Gabriel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? A mí hay una cuestión ahora que estás comentando este tema de los votos de Junts que me llama muchísimo la atención porque hemos sufrido un proceso electoral en Cataluña hace poco más de un mes y Junts ha tenido 674.896 votos, no recuerdo ahora bien el porcentaje de votantes catalanes y ahora en las elecciones europeas ha tenido 392.634 cuando en toda España hemos votado el 48,9% o el 49% de los españoles. a mí me resulta muy llamativo esa escasa diferencia y más teniendo en cuenta lo que estás comentando. Ahora resulta que hay más votantes de Junts en España que en el propio Cataluña y es que si cogemos y empezamos a sumar los votantes de Cataluña igual nos van a salir más de los que votaron en las propias elecciones catalanas habiendo votado menos españoles. Claro, la pregunta es que lógicamente habiendo votado un porcentaje muchísimo menor en las europeas que en las catalanas como Junts tiene más votos, ¿no? Claro, efectivamente. Efectivamente. Claro, es que es que eso es un resultado absolutamente inverosímil, ¿no? Por esta cuestión también. Luego recordemos que en las catalanas Junts denunció las irregularidades electorales en Cataluña. A lo mejor este regalo de inflar los votos es también para callarles la boca y que no hagan lo mismo en el 9J. No lo sabemos. No digo que haya ocurrido. Quiere decir que son opciones que tienen que darse que tienen que tenerse en cuenta en el marco de una investigación de las motivaciones por las cuales se le haya inflado esta cantidad de votos que esto ya es una realidad palpable. Aquí nadie puede negarnos ni de bulo ni de conspiranoico. Esto ya todos los medios lo están sacando. Esta tarde lo han publicado hasta la Sexta. La Sexta publicó incluso esta extrañeza. Lamentablemente la verificadora de izquierda Neutral ha sacado otro bulo manifestando que esto era un error humano que es producto de la transmisión. O sea, ha querido engañar a los españoles diciendo que esto era un error por transmisión cuando por transmisión no puede haber ningún error. Tiene que haber una voluntariedad de modificar esos datos. no por el funcionario de administración sino sencillamente por el centro de datos. Ahí lo que hacen con los votos INDRA y el Ministerio Interior no lo sabemos porque el código fuente es secreto, es absolutamente secreto. No sabemos qué hacen con esos votos y han tenido una hora entera para negociar y para ver qué hacían con estos votos que es muchísimo tiempo para procesar y ver en dónde los asignaron. Lo que pasa es que, claro, como han tenido que necesitar tantísimos votos para poder inflar estas cantidades, claro, le ha salido de contenido imposible, ¿no? Ciento y pico de votos en Marbella o en Badajoz o en sitios o en Oviedo, por ejemplo. Tengo el testimonio de la presidenta de mesa de la sección en donde Junts está como primera fuerza que ella jura absolutamente que ahí no ha habido ni un solo voto para Junts en Oviedo. Pero ¿quién puede creerse que en Oviedo en una sección sea primera fuerza? Junts. Esto es inaceptable. ¿Y cómo es posible que además que este tipo de errores se asuman como normales? Esto es un escándalo. Esto tiene que estar en primera plana en todos los periódicos. En ningún país de Europa serio que se precie puede asimilarse esto como algo normal. No pasa nada. Un error humano. No, aquí tienen que depurarse responsabilidades. Y lo que hay que hacer, don Jesús y estimados amigos, es hacer una revisión completa del sistema electoral español que tiene un déficit realmente democrático muy marcado y hoy lo hemos podido comprobar en base a todas estas pruebas. Pues señor Araujo, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Seguiremos llamándole esta semana y seguiremos hablando de este tema. Porque hay mucho que hablar. Hay mucha tela que cortar. Sí, sí, sí. Gracias. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Eso mucho. Y amigos, vamos a darles un consejo a todos ustedes. ¿Sabían que el principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares? Hay ciertos factores que aumentan el riesgo de padecerlas. Algunos no son modificables como nuestra edad o los antecedentes familiares, pero nosotros en los que sí podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludable y realizamos ejercicio físico con regularidad. Divecol forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10, el extracto de cardomariano, así como la levadura de arroz rojo y también citosteroles vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol forte de Mundo Natural de venta en parafarmacias, tiendas especializadas o llamando al 91446000 o en parafarmaciamundonatural.es y se nos acabó el tiempo. Señor Trejo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a usted y a todos vosotros. Señor Dalmao. Yo quisiera decir que en honor a Fran Trejo y a su padre que estará viéndolo en el cielo que tiene un gran hijo y evidentemente estará orgulloso que estará viéndolo desde el cielo y que tiene un gran hijo porque aparte de amistad personal forma parte de nuestra familia y siempre en primera línea de combate y su padre estará muy orgulloso por español y por ser hijo de quienes. Muchas gracias. Pues efectivamente amigos un abrazo que nos está viendo este cielo a nuestro querido Francisco Trejo y este programa le regalamos uno la otra semana pasada pero hoy había que dedicarlo con su hijo con Fran va por por usted y recuerden amigos sean buenos que Dios le bendiga que Dios bendiga a la madre patria y recuerden que cuando uno dice la verdad corre un serio peligro hasta mañana amigos Bravo Pedro solo hemos perdido 10 puntos Pedro eres un icono la próxima vez perdemos solo 2 puntos más con todo lo que robamos esto no es nada ¡Semos los mejores! Me voy en 15 meses Gracias gusanos da gusto como os arrastráis mira aquí viene esta como se llame Pedro si queremos siéntate que me puedes aplaudir también sentada gracias amo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!